bienvenidos a ghost en español todo sobre la banda ghost en tu idioma parece que tendremos que esperar un poquito más de tiempo para tener el nuevo álbum de ghost en nuestras manos hace unos días se había confirmado en un periódico sueco que el nuevo disco saldría a la luz en este invierno pero parece que no es así tobías habló recientemente con sweden rock magazine donde confirmó que recién en enero entrará a grabarlo él dijo el plan ahora es que estaré aquí y escribiré otros dos meses hasta navidad la idea es que el álbum se grave en enero se necesitan aproximadamente seis semanas para grabar y luego son dos o tres semanas de mezcla y masterización entonces se cree que en algún momento de marzo el disco está listo pero luego no sale hasta después del verano no lanzaremos un álbum hasta que sepamos que nos vamos de gira coincidirá con el inicio del tour entonces puede suceder que anunciemos el disco en una fecha y si por alguna razón no es posible hacer gira entonces es otro asunto no lo planearíamos hoy de otra manera que la gira y el disco estén conectados parece que tendremos que esperar un poco más qué opinas de esta noticia déjame un comentario